¡Este es no te salves del tapete challenge! ¿Qué estás haciendo, por Dios? Vas a quebrar esa botella. Mira, mira, mira. Sí. A ver, Amir, pásate ya las papas. ¡Qué acto! ¡Voy a estar en la detracción! Denise, ¿qué fue lo que hiciste? Inundé la estufa. Ya, supongo que aquí no está tan lejos. Se la van a cansar. ¡Ay, los huesos! No va a lograr. No puede ser. Este nivel de inteligencia estuvo extremo. ¡Ey! Yo no he hecho trampa. ¡Ya la he hecho trampa! ¡Ya la he hecho trampa! ¡Es fe! ¡No! ¡Sí! ¡Tú tenías que acordarme! ¡Ey! ¡Se va a caer! ¡Ey! ¿Qué onda mis niños? ¿Cómo están? Yo soy Andrea Zúñiga. Para todas esas personitas que aún no me conocen, el día de hoy mis niños traigo una idea un poco loca. Ya saben que esta cuarentena muchos de nosotros ya nos está volviendo locos. Y literal, mis niños, hasta las ideas se nos están acabando porque pues grabar dentro de la casa es un poquito difícil. Pero cuéntenme ustedes cómo se lo han estado pasando en esta cuarentena. Qué es lo que ustedes están haciendo. Cómo se divierten. Qué hacen con su familia, con sus amigos o con gente que vive con ustedes. Porque recuerden que no podemos salir. Pero bueno mis niños, ahora sí a lo que venimos en este video. Como les digo, literalmente pues las ideas ya se me están acabando. ¡Ay Dios! ¡Qué feo! Pero para explicarles un poquito más y no explicar dos veces, voy a invitar a dos personitas que casi nunca invitan a este canal. Ni tampoco grabo con ellas, ni tampoco ustedes se van a imaginar de quiénes hablo. Así que a la cuenta de tres, cuenten conmigo y vamos a aparecer a esas personitas que al parecer creo que son las que me van a hacer sufrir en todo este video. Vigan, qué crueles son. Pero bueno, a la cuenta de tres. ¡Una! Los tamboros son más fuertes. ¡Dos! ¡Y tres! ¿Ya llegó? Ay, Misael, siempre nalgueando a todo el mundo. Misael es un mañoso. Misael le gusta tocar. Es que soy tremendo. Tremendote. Bueno, aquí tenemos a... Yomera. Y aquí tenemos a... El tonto. Yomero. A ver, niños, ya saben qué van a hacer este preciso momento en este canal. Buscar una película y dormirnos. No sería mala idea. Pero no, no vinimos a eso. Ahora, bueno, ustedes no vinieron a eso. Vinieron a... ¿No saben o sí saben? Hacerte sufrir. No, no, ya te diste cuenta de algo. A ver si me dijeron por ahí. ¿Eh? Te diste cuenta de algo. ¿De qué? Es mi primer video en tu canal con el caballo rosita. ¡Uh! Tu canción. Un aplauso para Denis porque es su primer video aquí en mi canal con caballo rosita. Un aplauso dijiste. ¿Ah, sí? ¿Uno? Ahora sí saben qué es lo que vamos a hacer. Oigan, ¿les digo algo? No. Me gusta verme sin papá. Por eso no estoy de familia. Me gusta la toma desde arriba. Ahora, ya saben qué vamos a hacer, pero... Sí, ya sí sé, ya sí sé. Poner una película de dormirnos. No. Tú, Isabel. Dormirnos y luego poner una película. Ya me voy de mi propio video. No te vayas porque del tapete no te puedes salir. Sí. Exactamente este es no te salves del tapete challenge. Así que... ¿Ese tampoco se van a poder salir? ¿Ese challenge existe? Está dentro. Es nuevo. Es que te digo que la cuarentena nos está volviendo un poco locos. Bueno, al menos a mí. Me gusta la innovación. Ya es como que... Ajá, como que podemos grabar. Vi el tapete ayer en la noche y dije... ¿Qué tal que sí grababa? Ay, a ver, yo creo que ya es necesario. Ya es necesario que guardes silencio. Ya sé, hablo mucho. La dinámica va a ser de que yo literal no me voy a poder salir del tapete. No sé qué me vayan a hacer. Me van a hacer sufrir. La verdad es que no he desayunado ni he comido. Entonces muero de hambre. Espero que no me toquen con comida porque si no los voy a golpear. Nada se cree. Se supone que aquí me tienen que hacer sufrir. Y yo por nada del mundo me puedo salir del tapete. Si en dado caso me llego a salir... Te metemos a la regadaria y te mojamos o te llenamos completamente de espume. Después tú limpias el cochinero. Ahí dice, Isabel. Si es un castigo extremo porque vas a romper las reglas de salirte del tapete. Y para empezar, ¿cuánto tiempo tienes que durar adentro? Depende de ustedes qué tanto Megan sufre. Una hora en el tapete. Así que... ¡Comenzamos! Nosotros vamos a agarrar las cosas que le vamos a dar a Andrea. Ellos ya se están preparando. Ok, mira. A nosotros nos encanta comer botanas, pero... Pues lo que ella no sabe es que en este momento yo no voy a poder comerlas. Voy a... Voy a hacer ejercicio. Pero como no hago tanto ejercicio, pues no sé cómo se hacen los ejercicios. Oye, no hace falta comprar despensa. A mí ya no tenemos casi nada. Qué feo es estar solamente en un solo... Bueno, que no está tan feo. O sea, está bien. Me gusta estar. A todo esto, ¿le gustan con chile y limón o así? Ah, sí, no le gusta. Tal vez con salsa, pero no les gusta que le echemos limón. O que pueden hacer para yo salirme. No sé. ¿Se está dando cuenta, Andrea, que está hablando sola? Sí. Literal, eso es todos los días, todos los días hablo sola. Porque como no tengo amigos ni tampoco alguien que quiera escucharme todos los días, pues me toca hablar siempre sola. Andrea se está dando lástima ya misma. No, porque sí está. Uy, qué rico. A mí me encantan las papas. ¡Andrea, mira! ¿Quieres? ¡Ah! Así lo era. Para él estar muy mal era de uno por uno. ¿Por qué demonios que adelantaste? ¡Ay! ¿Las quiere otra vez? Hay que alcanzar. ¡Ay, Denise! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Acabamos de cambiar. No me van a dar eso ya, ¿eh? Está súper limpio. Acabo. ¿Y esta? Igual la salsa un poco más cerca por si quieres tomar salsa. El chiste es no sacar todo mi cuerpo o puede quedar una parte de mi cuerpo y eso es no salirme completo. Yo creo que no puedes acostarte en el piso. No, no te... No, sí puedes acostarte, pero no. Nada que sea... Que tu cuerpo toque el exterior. Lo máximo que puedes hacer es poner tu rodilla hasta ahí. Exacto. Ok. Y lo que está aquí adentro ya nada más lo pueden quitar, ¿eh? Pues nada más qué combinación extraña puedes hacer con esa salsa y las demás cosas que puedes estar agarrando. No creo que puedes hacer mucho. Ay, la verdad me lo dejaron bien lejos. Pero te lo acercamos lo más que se pudo. Recuerda, si tocas algo de tu cuerpo al piso, te pierdes, Andrea, ¿eh? Ay, un poquito más cerquita. Deberías ser un poco más específica en tus deseos. Es decir, como... Tu cabello también cuenta como... Ay, eso no es cuento. Oye, cada vez que toques afuera, un castiguito, ¿eh? Un castigo. Y recuerda que hay espumas. Muchas espumas. Les voy a enseñar. ¿Le gustan los bombones? Sí. Ok, si haces trampa, ellos nos van a decir, Andrea, ¿eh? Ay, es que me lo dejaron bien lejos. Así es esto. Mínimo, pónganme un palo. Eso es mucha tortura porque me hacen eso. Fíjate, te lo pasamos poniendo por niveles. Este taquín te lo puse aquí. Por si quieres. Yo creo que alguien te va a dar castritis el día de hoy porque lo único que va a poder consumir es chile. Son mis bombones. Te vamos a castigar, Andrea, ¿eh? Mira a la mujer, qué experta. Qué enlástico. Habla de esto imposible, está muy lejos. Convénseme. ¿Me lo puedes pasar, por favor? ¿Tú qué haces, Misael? Que te convenza más. ¿Qué piensas? Tú si nos hacemos como una botanita, nos hacemos una película. No sé, si ya se me están andando las papas, por favor, acércermelas, ¿no? Me gusta la idea de no acercártelas. No puedo tocar el piso, ¿verdad? Nada que sea salirte del tapete de la manera que tú estás pensando. Te vas a poner algo y luego ya sé, es una gran cosa. No, pues no lo alcanzo. ¿No? ¿En qué? No, pues ya. Ay, me das poquito agua, tengo mucha sed. Dale agua. Ponle ahí, ponsela ahí lejitos. Vamos a ver. Bueno. Es que no manches, lo pones casi casi en la misma parte. ¿Qué te parece si me acompañas allá abajo y vamos a recoger patentería o algo? Ay, el pergador se me olvidará. No, no, no. Espérate. Ay, me demasé. No, 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 no. Baby, dame agua. Me necesito mucha sed. Con todo gusto. Ay, no, la dejaste más lejos. Por favor, fíjense. Le voy a dejar esta bebida, ¿ok? ¿A Andrea? Sí. Ok. Andy, te voy a dejar esta bebida aquí para que tomes. Bueno, vamos a ir a recoger una paquetería que nos llegó Misa y yo aquí al depa, entonces vamos a dejar a Andrea que batalla un ratito y ahorita volvemos para hacerla un poco más. Ay, pero me quedó bien lejos. Qué crueles son. Ey, no sean así. No se vayan y me dejen sola. Un minuto. ¿Ustedes cómo podrían agarrar esas cosas? Ya sé cómo. Eso. Ay, no, por favor. Bien. Te voy a decir algo. Yo antes era pescadora, entonces yo todo lo hago. Yo te veo muy ágil, mi niña. Con este cargador te veo muy ágil, mi niña, y veo que lo estás azote y azote. Mi niña y me lo vas a descomponer. Eres tan linda y tan inteligente, pero lo siento, te lo voy a quitar. Pero era mi alma para poder hacerlo. Pero estos son mis ahorros. ¿Y esas papas cómo las voy a alcanzar ahora? Vamos a hacer leche. Porque si tiene galletas, se le van a tocar más si quieren leche. Te gusta la leche con las galletas, ¿no? Sí, pero o como papas, o tomo coca. Le va a dar chorro. La leche lograste agarrarla, pero no es nada interesante. Si no tienes unas galletas, vamos a ir a comer. Vamos a comer. Yo creo que esta vez sí lo vas a alcanzar. ¿Qué estás haciendo, por Dios? Vas a quebrar esa botella. Mira, mira, mira. El dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo. Por favor, Hazle algo. ¿No te das cuenta que tienes algo más grande allá? Pero no tiene tapa y tiene agua. Tengo una idea. Acábate. Como ya perdí. Como ya perdí, porque ahora le ponemos una gota de limón en los ojos. Me gusta. Ay, no me hace su mensaje. Como que se me antoja una papa. Ay, dame. ¿Cómo más te va a gustar tu celular? A ver. Dámelo. Todo lo que esté dentro de mi tapete no se quita. ¿Quieres ese bombón? Sí. Está cerca. Ay, ya todo pisado. Todo gedeón. Y aparte mi selfie es a popó de perro. ¡No! 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 ¡Oh, my God! Solamente les voy a enseñar algo, familia. Enséñalo, enséñalo. No manches. Estoy a punto de balconear a Andrea, pero ya acabo. Pensaba en ella enseñar solo una parte de lo que vi en este celular. Pero ahora por lo que me acaba de hacer... Ay, ¿por qué está haciendo? Por ahí se lo... Ven, ven. Ok, yo aquí tengo el tuyo y es el audio. Y voy a enseñar las conversaciones que tienes con él. ¡Oh, my God! ¿Están listos, chicos? Sí, Capita. Están listos... Ay, ¿por qué se están golpeando? ¡Ya quiero, papas! ¿Ustedes quieren ver lo que András tiene aquí? Yo sí. Ok. ¿Quieren ver? Ay, me enseñé nada. Ah, ¿verdad? A ver, a ver. Pásenme ya las papas. ¡Qué acto! ¡Te lo voy a enseñar! ¡Dame las papas! Las papas. Les tengo una pregunta que hacer. ¿Ustedes creen que en este celular había la foto de un famoso actor, cantante o una persona persona? Es un youtuber. ¿O un youtuber? ¿Quién podrá ser el chico que... ¡Oh, my God! No sé, escriban aquí abajo en los comentarios ustedes quién creen que era o ellos. Voy a mandar un mensaje. Voy a mandar un mensaje al chico que le gustas. No, tampoco le gustó a nadie. ¿Le gustas a un chorro? ¿A Andrea le gusta a un niño? Aquí dice, me gustas. Me gustas, te quiero un chorro, mi niña, está súper hermosa, nunca cambies. Pero ese mensaje no cuenta como mensaje de amor, no sé cómo es. Casi te creo. Quiero besarte esos lindos labios. Estás enterando las conversaciones a nivel extremo. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Voy a enseñar el pack que tú tienes con el youtuber. Eso no existe. No existe. Alcánzalo. Si tienes hogas, tienes papitas. A ver, le voy a dar esta piña. A ver si se podría morderme. Una piña. Para la piña. A ver, deja de hacer tiktoks ahí, por dios. Díganme que no te estoy bailando. Vamos, Gatita. ¿Qué estás cocinando, Según? ¿Es para Andrea? Eso es muy malo para la salud, ¿sabías? En equipo todo es malo. Mientras ellos están haciendo todo su menjurje allá, voy a mandar saluditos a personitas que ya me siguen en mi canal de YouTube. Ya sabes que para mandarle saluditos en los próximos videos, lo único que tienen que hacer es ir a mi canal de YouTube, que es aquí donde ustedes están viendo este video, darle, suscribirse a este canal y aparte activar las notificaciones. Y con eso, miren, ustedes me mandan una captura de pantalla a mi Instagram y yo les voy a estar mandando saluditos en mi próximo video. Mientras ellos me torturan con más cosas, le mando saluditos a Giovanna.queirolo. Le mando muchos besitos mi niña y muchos abracitos preciosos y hermosos. También le mando un saludito a... Ay, está un poquito raro. Pero dice... Un besito y muy aplastante. También le mando saluditos a... Octavio Contreras 78. Besos y abrazos, mi niño. También le mando un saludito y un abrazo súper aplastante a su.ri1681. Gracias, mi niña, por seguirme. Y recuerden que al final de este video voy a mandar otros cuatro saluditos, así que estén al pendiente porque probablemente estés tú por ahí. Ahora sí, trataré de seguir alcanzando las cosas que me las dejaron muy lejos. Me imagino que lentamente van a hacer que yo esté preparando como mi comida, ¿no? Un sándwich con taza y piña. No, un sándwich mejor de pura valentina. Ay, ¿qué? Eso me toca. Ni a mí, pero como tengo mucha hambre y ustedes me están torturando, no me queda de otra. Ay, qué asco, Andrea. Tengo hambre. Ustedes han comido pan de sándwich con chila valentina. Y luego va a sufrir porque, mira, es muy malo. O sea, le encantan, le encantan esas cosas. Los chicharos en las maruchanas. Así que pues va a sufrir porque no se los voy a dar. Qué triste, ¿verdad? No eres mala hermana, eres pésima. Ay, no. Ni el pan ni las papas. Ojalá que le huele el dedo. Ay, qué rico. Ya lo que le diste las papas. Las alcanzó. Se las diste, Misael. Pues ya, pobrecita, está bien, flaquita. Tenis, ¿qué fue lo que hiciste? Inundé la estufa. No manches. Pero ya quedó. Yo pensé que eras experta cocinera. Mira lo que está haciendo. Ay, siempre hace cosas muy extrañas. Siempre he creído que mi hermana está poseída. ¿Sabes qué es lo mejor de esta sopa? Está llena de chicharos, mira. No manches, no me digas que... Ay, le pusiste chicharos de la bolsita de humedad. Hermana, lo siento, pero es parte de... Ay, no, 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 no. Ay, Denisse. Es que me la pones bien lejos, Denisse. Ya, supongo que aquí no está tan lejos. Sí la va a alcanzar. Bueno, ahí va por ella. Ay, no me digas que pretendes estirar las pequeñas piernas que tienes. Hasta ya no te van a alcanzar y si te... Recuerda que el agua de esta sopa está hirviendo. Ok. ¿Y cómo vas a regresar? Ay, los huesos. No vas a ir a lograr. No puede ser. Este nivel de inteligencia estuvo extremo. Es súper lista cuando quiere. Te hizo falta el chilito banero, ¿no? Limoncito o algo. Ok, mi Sadia, mi plan falló y al contrario la consentí. Ay, esa es más apreciosa. Qué horror. Se ve bueno, ¿eh? Me pasan a la banero y la salecita, ¿no? Ya despacio y coquita ahí en mi vasito. Ay, no, más a la señora esta. A ver, Andrea, a ver si es cierto que es muy chichola. Este es mi mamá. Este es mi mamá. Este es mi mamá. Yo no sé quién está peor, si tú o ella. Estoy fingiendo que soy un mesero. Estás fingiendo que eres una persona demasiado buena en su video. Y quedamos y queríamos hacer sufrir. Ya agarré la banero. Ya agarraste las papas, vienes tu cochinero. Pero es que apenas viene lo bueno. Apenas viene lo bueno. ¿Y a qué horas? ¿A qué horas? Ya, de una vez. Hay que quitarle todo, quitarle las cosas. No, lo que esté dentro de mi tapete es mío. Nah. ¿Quién puso esa regla? Yo. ¿Y quién eres tú? Ay. ¿Qué es cruel? Nadie. No soy nadie. Adiós, pan. Adiós. No. Ey, ey. ¿Por qué? ¿Por qué me van a hacer eso? Mi piña, mi piña, llévatela. Porque me la vas a hacer. Ay, ¿por qué me están haciendo eso si yo estaba cumpliendo? Les voy a confesar algo. Yo soy adicta a los chicharitos. Chicharito Hernández. Chipeo, chipeo. Dame esta sopa. Ay, pero ya casi me la acababa. ¿Y sabes qué está pasando? ¿Lo viste demasiado? Me apareció. Ay, no. Ey, yo no he hecho trampa. Yo no he hecho trampa. Yo no he hecho trampa. ¿Ya ganas? ¿Ya ganas? Es fe. Si lograste revivir a una masacre intensa, ya sobreviviste. Uy, colilla, colilla, colilla. Ay, me movió mi cuerpo, me dio una vuelta bien intensa. ¿Es que no soportas en los pies? No. Es americóptero. La tengo. Ay, lo he hecho. Ah, no me dio así. No, no me dio así. No me dio así. No, no me dio así. ¿Qué es eso? No me dio así. Es la pierna. Ok, voy a ver la de los pies. Oye, ahora dónde me van a llevar? No me van a llevar. Oye, aquí, aquí. ¿Qué es eso? El disco. Sí. Tú tienes que apagarte para caer. Se va a caer. Tienes que apagarte con todas tus formas, a que ya está dentro del tapete y no lo lograste. Y aunque te vistes, ya no vale. Ya no hay tope. En este momento, déjenme aquí abajo cuál rato tiene que cumplir Andrea. Si meterse en la regadera en estos momentos o llenarla de espuma. Vamos a ver qué dicen ustedes en estos momentos. Regadera, no espuma, tampoco. ¡Te estoy viendo! Agua, espuma, 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 espuma Andrea. No sé, vale. Espuma. Espérense. ¿Qué? Ustedes me dejaron del tapete y yo había cumplido. No, no nos sacamos. Tu reto era hacer todo lo posible por permanecer adentro y no pudiste contra nosotros. Pues cómo, miren mis manos me las dejaron rojas. Aparte en mi video de acampando, tú dijiste que el video era más divertido si me hubieras atascado la cara de espuma. Pues sí, pero eso fue en tuyo. Entonces, ellos quieren que te llenemos de espuma en este momento. Miren, ¿verdad que no, mis niños? ¡No, no! Andrea, por Dios. Entonces, ¿qué hacemos, pues? Pues ya ha terminado el video. Y bueno, lo que cumpliste, perdiste. Yo tengo mejor idea. Me quiero aventarla en la alberca. No podemos salir menso. No, lo que tenemos que hacer es que en estos momentos Andrea va a estar cumpliendo ese reto extremo en su Instagram. Así que para la publicación de este video, córranle a su Instagram para que vean la manera en la que ella está sufriendo. Porque esto no se queda así. Ay, no. Entonces, ok. Los espero en mi Instagram y ellos me van a hacer la última maldad de esto. Dios mío, van a ver cuál fue. ¿Estás lista? No. Estoy... Yo sí estoy súper lista porque ya me urge que te vean sufrir en algún reto mío. Entonces, nos vemos por allá y por lo de mientras terminamos este video con un precioso like de eso. Aparte, si les gustó, no se les olvide pues darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a dejar por aquí. Y espérate, te faltan los otros cinco saludos. Tienes razón. En estos momentos le vamos a mandar saluditos a rosa.7u7. Besos súper tronados, súper chulos, súper bellos para ti. Siguiente saludo es para Lupita Márquez 3. ¡Un abrazote! ¡Te amamos! El siguiente saludito es para vane20.jombajo. Te mandamos un besote, mi niña. Muchísimas gracias. Y si ustedes quieren que les mande saluditos en el próximo video, se los vuelvo a repetir. Lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a mi canal de YouTube, que les va a... Bueno, que es este canal, activar las notificaciones y mandarnos un screenshot de que ya me siguen en mi canal. De igual manera, ellos mandan saluditos en sus videos de sus canales, así que tienen que hacer exactamente la misma dinámica. Y con eso se logra. Así que nos vemos en nuestro Instagram porque es momento de que se vengen. 1, 2, este es nuestro nuevo despido de los videos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Si se da del castigo, se da del castigo! ¡No, espérense, espérense, espérense! ¡Ay! Espuma de la cadera... ¡Esper amigo! ¡Ay! ¡Ahhh!